Vamos a curar otro asesino Pobre Estos que sonían castañuelos Ahí veo la otra vez Crítico Y me quita De lo que baja eso, eh Amiga Bueno, amigo, lo que sea A ver, venga, hacer Una, dos Ah, sí, cierto Trabajo del alboroto este Ya se tranquilizó, ahora es momento de hacerlo Venga, hacer Ven conmigo, ven con mamá Una No, ahora solo me voy a ver una vez Alboroto atrás No No, Silvion Vamos a sacar ¿A quién saco? Voy a sacar a Alicandro que Aguanta el ataque al alboroto ¿Tengo defensa especial X? Dime que sí No, no tengo defensa especial X Pero ¿Qué es el alboroto? No Le pongo un refuerzo Poder roto Vamos a usarlo Poder roto Indisponible Bien Ahora no me quita nada Venga, hacer Una Dos Chispas Ah, sí, cierto Que está Jorotado Ya se tranquilizó Ahora es momento de hacerlo Hubiera usado turno Pero bueno Ahorita lo vamos a hacer Una No Voy a usar turno Por ahora Alboroto Sigue con el alboroto Este No es muy eficaz Pero bueno Aquí están turno Boles 27 Venga, hacer Ah Bueno Sigue alborotado Le voy a dar Poción máxima Licandro Sí, Licandro Hermoso Sí, tranquilo Que Vamos a capturar a este Yo quiero que resiste Sus ataques Tranquilo Licandro Sí Ya se tranquilizó No Así Venga Hacer Una Dos Es que se lo mueve dos veces Ahorita le lanzo otra No Tornable Venga No quiere Bien No se puede aumentar más el ataque Tiene alboroto Paranormal Y tiene La maquinación No Ahora Tenemos que lanzar la ultra Bola Ahora No 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 Bueno Al menos Otro timer Hasta que me Hasta que se Cabe 20 Hasta que se me queda 20 Ahora tengo que lanzar la ultra ¿Aguantamos Licandro Puedes aguantar Licandro Porfa Licandro Aguanta No quiero que le pase Lo mismo a Silvio Una Dos No ¿Quién? No 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 Bueno Ya se Tranquilizó Espérame un segundo Lo mismo a Silvio Lo mismo a Silvio Lo mismo a Silvio Lo mismo a Silvio Gracias.